Se jugaron las semifinales de la zona centro de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Sociedad Esportiva de Devoto recibió de su cancha y goleó al Cultural de la Francia. El dragón se ponía en ventaja a través de Nicolás Ramallo. Llegó el show de Ezequiel Gaviglio por uno. Ezequiel Gaviglio volvía a marcar para el dragón. Y marcaba después el tercero en su cuenta personal. Una multitud en Devoto para acompañar al local que se metió en una nueva final, en este caso del torneo de apertura, de la zona centro. El rival, justamente, el próximo domingo, en esa misma cancha, será Esportivo Belgrano de San Francisco, que le ganó en el Clásico Antártida. El equipo o los goles del encuentro llegaron a través de Borgoño. Luego, ese Colatrici marcaba. Y Pomba también se anotaba en el marcador. Esportivo Belgrano le ganó a Antártida por 3 a 0 en la definición de la semifinal, de la otra semifinal de la zona centro de la Liga Regional de Fútbol de la Ciudad de San Francisco. El próximo domingo, en cancha de Sociedad Esportiva de Devoto, desde las 3 de la tarde, definirán quién será el campeón de la apertura. Sociedad Esportiva de Devoto y Esportivo Belgrano de la Ciudad de San Francisco.